¡Sí! ¡Salió el sol! ¿Quieres llevar esta fiesta artística afuera? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quiero? ¡Wow! ¡Ups! ¡Vera! ¿Estás bien? Estoy bien. Solo me resbalé. ¿Sobre un malvavisco? ¡Malvavisco! ¡Mal y desconsiderado por no entrar en mi boca! ¡Vera! ¡La puerta es un desastre! ¿Qué? ¡Esto se ve genial, Vi! ¡Mira lo brillante y hermosa que está! ¡Sí! ¡Y ahora está aún más increíble! ¡Mira eso! ¡Hace juego con nuestra casa! ¡Pero brillante! ¡Wow! ¡Linda puerta, Vera! ¡Eso sí es arte! ¡Wow! ¡Qué linda puerta, Vera! ¡Creo que comenzamos una moda! ¡Creo que tienes razón! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira todas las puertas! ¡Son tan maravillosas! ¡Ay! ¡Esto es genial! ¡Tanto arte por todos lados! ¡Oye! ¡Mira! ¡Me está pintando a mí! ¡Es tan amable! ¡Es una papa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!